¿Verdad? ¡Resurgimiento! Están jugando de mierda a Dubo, ¿eh? Sus compañeros avances nos volverán. Cualquier acción que les haga ganar juntos nos harán. ¡No paran de disparar! ¡Entrégate el equipo en camino! ¡Somos... ¡Disparan! ¡Cabaros del cabaros! ¿Qué será? ¡Hospiles entrando al área! ¡Localizamos una caja de suministro! ¡Hasta nunca! ¡Señor del caballo! ¡Aquí no hay caja de suministro! ¡Dos los compañeros de la caja! ¡Aquí ven! ¡Joder, por favor! ¡Joder! ¡No! ¡Dos los compañeros que fue allá! ¡Dos los compañeros que fue allá! ¡Hasta que se desplieguen! Estaba en primer piso Me voy Se metió en el cuarto Se metió en el cuarto En ese, en ese Los refuerzos están en el camino Enemigo entrando en el área Digo que viene a la novia Estaba en el aire Hay gente contigo abajo Fija, chobito, ahí está Agarra esta que esto es bueno como esta Fija Lanzando de fragmentación Lanzando de fragmentación Claro, estoy recargando a toda gente Están conversando terreno A delante Lanzando de fragmentación Lanzando de fragmentación Lanzando de fragmentación Estamos en la zona segura ¿Dónde está? No lo he visto Está aquí conmigo La mujer está aquí mismo Hay una afuera, hay una afuera ¿Lo viste? ¿Lo viste? Hay una acá Movimiento, terremia Lanzando de fragmentación El tratamiento de fragmentación Lanzando de fragmentación A la derecha tiene que está Lanzando de fragmentación A la derecha tiene que está Voy a comprar nuestras mierdas, cúbreme. Enemigo entrando en el área. Tío, que viene un mamagüeo. Agarra tu mierda, agarra tu mierda. Cambio de posición. Cambio de posición. Está aquí arriba. Por aquí. No lo viste. No lo viste. No, salió guiando el perro. Creo que está arriba de nosotros. No lo veo. Soldado enemigo cerca. ¿Eh? 23 metros, está abajo. Estaba de nosotros arriba. Una de dos. Estaba de nosotros. Estaba de nosotros. Estaba de nosotros aquí. Estaba de nosotros. Aquí en el grado. Estaba de mí. Está abajo mío. Está abajo mío. Ya no lo veo. Dale, güeputa. No lo veo. ¿Se tiró algo? Yo le tiré a algún... No lo veo, me trago. Está abajo, me la guardo, entonces. Vamos a tirar uno para nuestro drop. Vamos a la zona. Marqué un paquete de ayuda. Movimiento. Ahí. Ande, marqué. ¿Le tiró a bala o no? Ahí está. Objetivo, aquí. ¡Enemies in the air! Tío, ¿qué te manda a ver para ti? Estoy esperando el hijo de puta este que salga de la cara. Agarra papi, agarra, agarra, agarra. Agárralo tú, yo te cubro. Espérate. Papi, agarra, agarra, yo te cubro. Agarra. Él ya no está ahí. Estás acercándose. Reubicando zona segura. Ya veo, tú puedes tener... Costos ajustados en las estaciones de suministro. Lo saquearon. El enemigo podría estar cerca. El muro por aquí. Movimiento. Reubicándome. Movimiento. En movimiento. En movimiento. La verga, ¿qué pasa aquí? Yo diría que fue uno para arriba. Pero... No, bueno. Aquí hay danza, ¿no? Aquí hay danza. Ahí dos. Muente, muente. Para empezar. No te vas por allá. Por allá no. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Sal de ahí, sal de ahí. No dejen de vigilar. El resumimiento está por acabar. Estoy cubriendo, ven conmigo, ven conmigo. Estaba detrás del baile, ven. Estaba detrás del baile, ven. Estaba detrás tu, digo. Estaba detrás tu, digo. Movimiento. 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 Vamos a la zona segura. Reubicándome. Hasta nunca. A ver el gran ataque. Vamos, para arriba. 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 Movimiento. Movimiento. Ahí, ahí arriba. Sigo. Sí. ¡Tres puertos, tres acampadas! Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Sigo. Cuídate por la licencita. ¡Vamos, enemigo activo! Eso, disparale y vete moviendo. Quebrados. Quebrados los dos. Se fueron quebrados los dos. Maricones. Venga, venga, venga. Sí. Por allá. Busca un lugar para donde tiranos. ¡Venga, te disparan! Te puedes revivir. Empieza, 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 empieza. Empieza, empieza. Empieza. Eso es lo que estoy diciendo, que te puedes revivir. Aguantarás. Solo resiste. Venga, está en la casa, venga. Está en la casa. Está en la casa aquí, eh. Sí, hay que meterle. Eh... Por debajo. No sé, con madre. Se va a quedar aquí. Te voy a bajar, pompa. La pinta. Me jodieron. No sé. Lo viste. Lo viste. No lo viste. No lo viste. Nuestro es tu encuentro. Están los dos hijos arriba. Están los dos hijos arriba. Hues putas. Están los dos hijos arriba. Se revivieron. Están a tu izquierda. ¿Estás conmigo? Aquí abajito. Nueva zona segura localizada. Vamos por acá una vez. Vamos a tener una frente. Vente para la derecha una. Nos falta uno. Arriba, arriba, arriba. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que tú eres mejor que él. Tranquilo, está arriba. Se va a tirar, se va a tirar. Ahí mismo, agarra para atrás. ¡Uhhh! ¡La madre! ¡La pinga, loco! ¡La pinga! Yo te lo di, hermano. Muestra aquí tú, chucha. Tú eres mejor que él. ¡La madre, ahuevado! ¡La madre, hermano! ¡La madre, hermano! ¡No decimos los locos en esta partida, compa! ¡La madre, vieja! ¡Ey! ¡A mí no me importa! ¡Acabo de ganar! ¡Ey! 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 ¡Vaya la verga! Todo el que se ve cruzado en frente, compa, lo machacaba.